La Dirección de Infraestructura Universitaria ejecutó al 100% la obra del chiller en la sede de San Fernando que permitió mejorar la climatización de los espacios de la Facultad de Salud. La necesidad del edificio 116 en San Fernando es muy específica, ya que tiene espacios que van desde aulas para estudiantes, como laboratorios, algunos espacios especializados como anfiteatro, auditorios para conferencias, el museo de anatomía y una zona de bioterios. Esos espacios requerían que el sistema de climatización funcionara adecuadamente. Este sistema provee aire acondicionado a 15 espacios del edificio 116. Tuvo una inversión de aproximadamente 3.600 millones de pesos. Consta de un equipo totalmente nuevo de chiller, que funciona de nuevo desde el espacio de la terraza, donde centralizadamente reparte o atiende todos los espacios del edificio 116. En este caso, cada espacio tiene un equipo individual, dependiendo de la capacidad que requiera cada espacio, desde espacios pequeños de aulas hasta espacios muchos más grandes, como el Auditorio Chatein, Torreón o el anfiteatro y el museo, para poder atender la necesidad de clima especializada que tiene cada espacio. La Dirección de Infraestructura Universitaria seguirá trabajando en la implementación de mejoras necesarias para garantizar la excelencia en los espacios de la Universidad del Valle. La Dirección de Infraestructura Universitaria La Dirección de Infraestructura Universitaria La Dirección de Infraestructura Universitaria La Dirección de Infraestructura Universitaria